Bueno, ahora sí, pareces una persona normal, Guzmancito. Mire, señorita, si estoy vestido así es porque su madre me lo pidió. Que le quede claro que no es para agradarle a usted. No, 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 no lo cines barato. Ubícate, ¿ok? Si acepto que me acompañes es para no tener broncas con mi mamá. Y ni creas que te voy a agradecer que no le hayas contado lo de la bromita que te hice en la alberca. No esperaba que desieras, Niki. Señorita, Niki, ¿ok? Gorelita, sintonízate tantito. Señorita, Niki. Muy bien. Vámonos. Estoy perdiendo el tiempo. Súbete, ¿ok? Yo manejo. ¿Perdón? Este es mi carro, ¿ok? Cuando la niña se sube al carro, el guardaespaldas maneja. Dije que no. Obedece. Sola tú no vas a ningún lado. Hazte a un lado, estupidito. ¿Ok? Te guste o no, yo voy a manejar. Se trata de tu seguridad. Está bien. ¿Cuánto cinturón de seguridad? Esta la ganas de ver, Niki, pero la próxima es mi otra. Dios. Dios. Dios de mi vida. ¡Hola, chicas! ¡Hola! No, no, no Tú aquí te quedas ¿Ok, Josmancito? ¿Quién es ese bizcocho? Está para comérselo completito ¡Ay, está divine! ¡Es un bombón! ¡Ay, ya! Dejen de bromear, ¿ok? ¿Y de dónde lo sacaste? ¡Yo quiero un igualito! ¡Ay, sí! ¡Yo también! ¡Ay, yo también! ¡No te preocupes! ¡Ay, a ver! Ya, fíjense, ¿ok? Mi mamá, que está instalada en la paranoia total Tuvo la brillante idea De contratarme ese guardaespadre Le voy a pedir a mi papi Que me contrate un igualito Para espantarme de aburrimiento ¡Ay, bueno! ¿Pero no quedas con un tipo súper guau y así? ¿Eh? ¿Quiere café? El problema es que ya me lo está ganando otra ¿Cómo? ¿Quién la conozco? No, no creo Pero en este asunto No se ha dicho la última palabra Voy a echar toda la artillería Contra esa perra de bandido ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Qué onda contigo? Te he estado marcando al celular desde ayer Y no me contestas ¡Ay, no sé! Tal vez lo tenía apagado ¿Qué sé yo? ¡Sorry! ¿Sigues enojada porque no pude ir contigo al concierto? ¡Ay, mira! No te crees tan importante, Rommel, ¿ok? A ver, ya ven Vamos a dar una vuelta y hablamos ¡No puedo! ¿Qué no ves que estoy con mis amigas? ¡Hola! ¡Rommel! ¿Qué tal, Rommel? A ver, a mí no me vas a dejar aquí parado como tarado, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero que me suelte! ¡Suélteme a la señorita! Mira, tú no te metas en lo que no te importa Me pagan para eso ¿Quién es este tipo? Es mi guardaespaldas Trabaja para mí Pues entonces dile que se alargue o no respondo ¡Vámonos! ¡Suéltela! Mira, Guzmancito, mejor cálmate, ¿sí? Yo me voy con Rommel a dar un paseo en moto Y tú te quedas a hacerle compañía a mis amigas, ¿sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! Hola, soy Navila Ven, acompáñanos ¿Qué quieres tomar? Hola Que no toma, dice No, ¿cómo que no toma? ¡Ay, qué aburrido! ¿Nada? ¿Y tan guapo? Sí, o sea, qué aburrido ¡Me los temio! ¿Se puede saber de qué se ríen? A ver, con permiso ¡Órale! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¿Qué pasó, Patel? ¿A dónde vas o qué? ¡Ay, qué aburrido! ¡Ajá! 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 ¡No! 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 Soy un fregón manejando Ay, lo perdimos, no lo puedo creer Perdimos al gorilita Obvio, Niki Acuérdate que fui campeón de motocross Ay, qué presumido eres, ¿eh? Solo un poquito Guzmán debe estar perdido en el tráfico Olvídate de ese pesado ¿No crees que me merezco un premio por liberarte de tu gordura? Ya, Romel, ¿sí? Niki, ya levántame el castigo, ¿no? Romel, yo ya te dije que tú y yo nada que ver, ¿ok? Ya Mentirosa, si fuera así, no te hubiera subido a mi moto, ya Dame un besito No, Romel, no quiero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Romel, déjame Déjame, Romel Ayúdeme a alguien, por favor Suéltame, Romel, basta Basta Suéltame Nena, ven Suéltame, por favor Basta, Romel, basta, ya Suéltame Mítate, ya Suéltame Suéltala ¿Otra vez tú entrometido? Este es un asunto entre mi novia y yo Así que te me vas largando, órale Romel No vuelvas a molestar a la señorita Y te me vas de aquí Sí, sí, ya me voy Ya me voy Te pido que me disculpes por la manera tan alevosa de utilizar tu moto No te preocupes Fue una experiencia inolvidable ¿Quieres que te lleve? No, no hace falta, gracias Ay, a la tipita le gustas ¿Pero por qué no le aceptaste el aventón, Guzmí? Mira, señorita Yo sé que para ustedes es un fastidio tener guadaespaldas Pero créame que para mí aguantarla es peor Pero necesito el empleo Así que es mejor que empecemos a llevarnos bien ¿Le parece? Daxi ¡Adiós! 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 Que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la casa ¿Dónde te lo encontraste a él? No me compares Magia la tierra en un pincel por ti